Música Estamos al aire Hola, hola, saludos Bueno, vamos a comenzar el reto Se llegó el reto del Bean Boxer, dice Kimbich ahí Ahorita las chicas del SB Se van a ir al reto, pero Este, ¿Quién va a ser la primera? ¿Se van a ir al papel o papel o tijera? ¿Las tres? ¿Las tres van a participar? ¿Sólo las tres? Bueno, pues Ya, decí vos No, ustedes tienen que decir Tierra, tierra, tijera Saquen Tienganos Ella es la última Ella es la última Tierra, papel, tijera Eso, ahorita la Wendy Ahorita Este Le va a dar vuelta, ¿verdad? Le va a dar vuelta Sacalo, sacalo Dele vuelta al alrededor De vuelta Dios, si, está ahí uno ¿Qué color es? ¿Color? Excelente 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 Un huevo crudo Un huevo crudo La penitencia Eso Tufo a vómito ¿Qué más? Estos dulces traen tufo a vómito A vómito A boca sin cepillar Queso chuco Pescado chuco No, pero Con suerte le puede salir un dulce normal Como se lo dije Cómalo sin cuélelo No, pero Lo tengo que masticar Masticar y tragarlo Lo tienes que tragar también Si lo tiras No, no, no respire Porque no se te siente No respire Si hay normales Dulces normales Dele todo, todo, todo Todo Masticarlo ¿Qué? ¿Qué sabor le sientes? Dele ¿Qué sabor sientes? Dele Dele De la pura 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 ¿A qué sabor? ¿A qué sabe? Sí, yo nada Bueno Normal Ah, pues sí Suerte Vaya, ahorita Suerte Ay, Jessica ¿Tenés que coger un celeste? No, ahorita No No ¿Es que? No, pero chicle Siento Ah, pues sí, es normal Es normal Ahorita no has sentido La sensación del mero mero ¿Qué lo tocó? No, no, no Lo vimos quizá No, no ¿Qué lo tocó? No, no No, no Alejandro Este Alejandro ¿Ese? ¿Vos está bajando? No, no Ese, pues ¿Tú? ¡Bien! 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 Por donde es la orilla ¡Bien! 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 No Es que hay de chico No Es que no estás segura Si te va a salir el huevo choro ¡Bien! ¡Bien! No estás segura Si te va a salir el dulce normal O el huevo choro Pero de un solo Maticálo De un solo ¿Y qué te salió? ¿No lo vayas a agotar Porque no te voy a la penitencia Con el huevo? ¿Qué te salió? Si tienes a la Valeria ¿Normal? Normal te salió Normal, tiene suerte la Jessica Dale Laura, te toca a vos Laura Después ¿Quién lo tocó? El azul, el más negrito Este es así ¿Quién le tocó esa bola que vos? Comida para perros Sabores ¿Qué color es? Este No, ese es el que le tocó la caja Este es ¿Cuál es? Ese Ah, bien ese No, pero solo de esos Estos dos, estos son iguales Comida para perros A mi tía le tocó comida para perros No, pero estos son Cualquiera Ahí quede la escoda Es que no tiene pringas Ve Es que viene inglés Y nosotros no sabemos inglés Dale Vamos a darle Laura Ay no, todos No Dale, traveselo otra vez ¿Qué le salió? ¿Qué sabor a qué? ¿Qué sabor a qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabor a qué? Se me hace que no me siento Ya se me estupó ¿Qué sabor a ti? ¿Qué sabor a ti? ¿Qué sabor a ti? ¿Qué sabor a ti? Sabor a... A volado como... A vómito A vómito A vómito A vómito Bueno aquí llegamos Ya cumplimos el reto Con las chicas Y no lo hacemos nosotros Porque hay todo un video Hicimos los chicos de LSB Hoy le tocó a las chicas A las bichas Y solo a Laura le salió Lo que es comida chuca Uy Laura Ufa Ufa Laura Eso saludo Saluden para todos los que lo puedan ver Salude ¿Qué me hago? No me hicieron ya Buen 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 Buen